...de la alimentación para la menopausia. La pregunta, doctora, es, ¿también sirve para la andropausia? Ya que el joven está ahí, usted no conté esa, doctora. Adelante. Muchísimas gracias, chicos. Felicitaciones a ti, sexito. A todos mis compañeras también del municipio. Un abrazo enorme a la pastora también. Mi querida doctora, qué gusto, enorme. ¡Aplausos para la doctora! Reina de Rubio, que nos habla precisamente de la ingesta de los alimentos. ¿Cuándo está la etapa de la menopausia? Porque yo digo que es una etapa la menopausia. Entonces, una etapa, y yo digo la segunda etapa maravillosa. Yo la pasé. Así que estamos aquí, contentas, alegres, felices. ¿Por qué razón? Porque ese es el proceso de la vida. Nacemos, crecemos, reproducimos y morimos. Muy bien. Pero cómo quiero yo que en esta etapa nos avisa, decía un profesor, la vida nos cobra la factura cuando tenemos 50 años. Oiga, doctora, y aquí tenemos algo para usted también. ¿Cuál? Tengo un videíto acá, que vamos a mostrar dónde está la doctora... Aquí está, escucha de mover. Estás en tu mejor etapa. Ay, quiérete, sacúdete, que lo malo es un TVT y ahora estoy bailando. Ay, sonre. El espejo me dice, guapa. Estás en tu mejor etapa. Ay, quiérete, sacúdete, que lo malo es un TVT y ahora estoy bailando. Oye, ha hablado eso, ha hablado. Mira, esas capacidades histriónicas que tiene. Eso me hicieron por atrás, pero bueno, gracias a Dios... La menopausia es un proceso fisiológico. Recuerden, hipotálamo, hipófisis y ovario. Entre la etapa de 45 años a 50, los ovarios comienzan a debilitarse. Y cómo se debilitan, bajando estrógeno y progesterona. Y muchas personas dicen, mujeres, doctora, si yo estoy comiendo lo normal y ahora tengo más grasa en la cintura. ¿Por qué razón? La grasa, como ustedes ven aquí, se predispone en la menopausia, especialmente en la cintura, cadera. Así es, entonces va a haber pera, manzana. La foto de la pera es básicamente las mujeres de la cintura y la pierna. Cuando yo veo a una paciente con cintura y gran cadera y piernas, es hormonal, menopausia. Pero lo que se está pasando en estos momentos es que esa grasa puede crecer a la cintura y crear la figura manzana. Es lo importante de tomar en consideración, más allá del tema de las frutas. ¿Qué debemos eliminar y no ingerir en época de menopausia para no aumentar los estragos del climaterio? Como, por ejemplo, mi querida doctora, los sofocos, que son terribles. Así es. Primero, nosotros no debemos asustarnos. Es el momento de cuidarnos. Nosotros somos más de tierra, vegetales. No somos más, no tanto de grasa animal, origen animal, que tiene un proceso inflamatorio. En esta etapa, mucho más. Por lo tanto, en la persona que está pasando esta etapa de la menopausia, debe consumir más calcio, más vitamina D. Por ejemplo, leche, huevo, mínimo tres veces por semana pescado, todo lo que sea integrales, almendras. Esto de aquí es importante porque genera un buen funcionamiento del sistema nervioso y tiene que ver mucho con los sofocos, con el debilitamiento. Se pierde la masa muscular en esta etapa, peor aún si usted no hace ejercicio. Doctora, ¿cuán importante es? Porque otra de las cosas que sufrimos las damas, que como en mi caso estamos en plena etapa de la menopausia del climaterio, es el insomnio también. Nos cuesta mucho poder dormir con tranquilidad y tener un sueño reparador. El esposo está al lado y se levanta. Más allá del esposo, básicamente sufrimos de insomnio. Así es, porque el estrógeno, progesterona baja, hay un proceso débil del sistema nervioso cognitivo. Y, ojo, es normal ese bochorno, es normal. Pero usted tiene que visitar al especialista. Desde cuando no está con el ginecólogo, ginecóloga, tiene que hacerse un perfil hipídico. Psicólogo. Un perfil cuando ya se pasa de la raya también la mujer. En que yo no... Es que la menopausia. Es que siempre está... Le digo, porque decía el esposo, le digo, porque he vivido esta situación. Entonces, se levanta de noche, de madrugada, y uno no sabe... Yo, por ejemplo, no sabía qué hacer, reaccionar. Y sudaba como una tapa de olla y suda y suda y no sabe qué. Se pone a llorar y todo. Y en ese momento que no sabía qué hacer. Es la alimentación junto con el especialista. Si usted no consume huevo, pescado, no consume chía, que es rico en omega 3, limpia las arterias, hay mayor oxigenación, ayuda a ese ovario para que aumente esa progesterona, disminuye los bochornos. ¿Y por qué tal el agua? Hay que ingerir mucho líquido, mucha agua. Ya vamos allá. Hidratación, bajo sodio, aumenta la fibra en las frutas y vegetales. Las frutas y vegetales son las que me van a transportar las enzimas y las enzimas son las que van a llevar la vitamina D, que necesita mi piel. La etapa de la menopausia hay una deshidratación y resequedad. Hay personas que tienen una piel de un momento a otro deshidratada y la vagina comienza también a provocar resecamiento. Y miren esto, miren esto de aquí. Ustedes, por favor, compren el gel que se usa para cuando nos hacen el ultrasonido. ¿Cómo no? Entonces, ese gel, ese gel, no hay nada de olor, nada. Y ustedes pónganse en la vagina, especialmente en la noche. No utilicen químicos, no utilicen sustancias que van a provocar ese olor propio. Y justo en esta etapa hay la candidiasis, hay el hongo. Entonces, se mezcla todo. Es un acúmulo de mucha sintomatología, producto del no cuidarse. Es muy importante lo que usted señala en torno a la hidratación. Porque tendemos los seres humanos a ser reacios, renuentes a ingerir agua, a ingerir suficiente líquido. ¿Cuánto es lo ideal? Sobre todo en la época del climaterio o menopausia. Excelente pregunta. Se dice que ya el tomar agua no tiene que ser todo el mundo ocho vasos. Pero si usted es deportista, tiene más de tres horas al día, pues será doce vasos. Si yo tengo una vida sedentaria, estoy en casa, será seis. Pero la fruta, pero los vegetales también tienen agua. Por favor, persona en etapa menopausia, las isoflavonas, que son las hormonas naturales. ¿Y dónde las encontramos? En la soya, en el tofu, en los brotes de soya, en los brotes de alfalfa, en el aguacate, los arándanos. Eso me va a provocar que disminuya los bochornos. Por favor, aguacate todos los días. A ver, para los bochornos, aguacate. Aguacate, arándanos, brotes de soya. Bueno, y en la etapausia también es el hombre lo mismo. Más aguacate. También, puedo comer más aguacate. No, también se puede, se debe ingerir esto acá. Por supuesto, esta misma alimentación. En el hombre bajan los andrógenos. Por lo tanto, es un trastorno hormonal. Y por favor, lo que ustedes ven, faltaría mesa para poner tantos alimentos. Pero si usted consume atún, sardina, pescado, chía, brotes de soya, todo lo que son frutas cinco veces al día, va a mejorar. ¿Cómo se sustituye a quienes no les gustan los mariscos, o son renuentes, o tienen algún tipo de alergia? ¿De qué manera sustituyó el alfalfa? Mueces, almendras, soya, lenteja es excelente. ¿Y un arroz con menestra entonces, doctor? Arroz con menestra. Nosotros siempre queremos el arroz con menestra con frijoles, pero por favor, la lenteja tiene más hormonas que el frijol. Así que no. ¿Un caldo de lenteja, doctora? Caldo de lenteja, creme de lenteja, moro de lenteja. Por favor, consuma alimentación variada. Ensalada, dos o tres veces por semana. Y lo más importante, por favor, compre salvia, cola de caballo, tome avena. Olvídense tanto concepto que por ahí sale que no coma avena. Por favor, tome avena. ¿Y esas agüitas también? La agua de avena. La agua de avena. ¿Eso qué dice? Hemos hecho aquí batidos con avena. Agües de avena. Hemos hecho aquí batidos con chía. Hágalo todos los días y usted va a ver que va a ayudar al especialista en ginecología más las hormonas naturales con los alimentos aquí. Chancapiedra también. Oigan, nos dicen que tenemos que irnos a una pausa, pero vamos a volver luego con el sorteo. Claro que sí, después del programa vamos a estar regalando entonces acá precisamente para que no esté fit. No, y vamos con la doctora haciendo la pausa. A ver, vamos. Estás en tu mejor etapa. Ay, quieres, sacúdete. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¿Está con la rosalía? ¿Dónde? Para que veas. ¡Estás en tu mejor etapa. Ay, quieres, pero es algo.